No sé si es un premio o una enferrona, pero hay dos cosas que tengo claras. La primera es que Lorca y Cultural Leonesa se juegan hoy aquí a enfrentarse a un equipo de Champions o de Europa League en la próxima ronda de Copa del Rey. Y la segunda cosa que tengo clara es que la Copa del Rey así no nos gusta. Bienvenidos a... Francisco Artes Carrasco, Lorca, ya estamos otra vez en la región de Murcia, ya estamos otra vez en un partido que como os he dicho es muy importante porque el que gane de hoy aquí se enfrentará a Madrid, a Barcelona, a Valencia, Atlético de Madrid, a Villarreal, a Betis o a Sevilla en la siguiente ronda de Copa del Rey. Y este es un partido importante porque... Vamos juntos. Lo que tiene de especial y de gurus este partido es que la temporada pasada se estaba jugando en el fútbol profesional. Lorca, Fútbol Club y Cultural y Deportiva Leonesa ascendieron hace dos temporadas pero el año pasado bajaron. Hoy en Lorca está en tercera, doble descenso y la culto en segunda B. Seguimos contando. Pero lo más curioso del fútbol de Lorca es que este estadio no es del Lorca Fútbol Club. De hecho su fundación es algo rara. Era el equipo de una pedanía de la olla que fue comprado por un inversor chino, lo llevó al fútbol profesional y este año les dejó tirados sin poder evitar ese descenso administrativo a tercera división. Aquí juegan otros equipos de la ciudad de Lorca que han ido cambiando, que han ido fundándose, que han ido desapareciendo y que es una pena que un estadio como el que vais a ver en 3, 2, 1 esté tan desaprovechado. Pues bienvenidos al Francisco Ortés Carrasco, este estadio que ha sido de segunda división en dos ocasiones. Una con el Lorca Fútbol Club la temporada pasada, otra con el extinto ya Lorca Deportiva refundado. Bueno, os iré comentando. Hace unos cuantos años, de hecho yo vine aquí hace 11 temporadas para ver el Castellón. Mira, yo estaba allí, en la zona visitante. El Castellón ganó 0-4. La última vez que el Castellón ganó 0-4 y yo todavía no tenía barba. En fin, mola el estadio, mola bastante. Y hoy se espera mucha gente, mucha gente. ¿Por qué? Ahora vais a ver. Hoy va a haber muchas personas, sí, pero no es porque el Lorca tenga tantos socios. De hecho, después de su descenso a Tercera División, apenas tiene 800 socios. Pero se esperan muchas. Y es que, decidme en comentarios si habéis visto alguna vez algo igual, el Lorca, en colaboración con algunas empresas, para fomentar que venga gente aquí, ha hecho algo bastante, creo que está bien tirado, pero es curioso, ¿no? Sortea 5 móviles y un coche, un coche, entre toda la gente que venga hoy aquí, si gana el Lorca. Es decir, si gana el Lorca, aparte de tener ese premio de meterse en la siguiente ronda de Copa del Rey y recibir, por ejemplo, aquí al FC Barcelona o al Real Madrid, pues una de estas personas igual se lleva un coche. Oye, no está mal, ¿eh? Si os suscribís, nada, un coche, tampoco piláis tanto. En definitiva, es un partido raro. Raro por lo que se juega. Se juega todos los años, pero nosotros no habíamos venido a nunca grabar un partido de Copa del Rey y no es común que un equipo de tercera o uno de segunda división se estén jugando a enfrentarse contra un equipo de Liga de Campeones o de Europa League. Es curioso porque es un equipo de tercera división que el año pasado estaba en segunda. Es curioso por lo que se sortea entre todos los aficionados. Pero mola. Lo curioso mola. Por eso estamos aquí. Dejad un like, porque lo vamos a pasar muy bien. Dentro de 90 minutos sabremos a cuál de los dos equipos veremos en todos los telediarios, en toda la prensa nacional y hasta internacional porque uno de ellos tendrá el premio o el castigo y enfrentarse a un equipo europeo de primera división. Empieza el partido. No debe ser nada fácil estar en segunda división y que al año siguiente te desciendan dos categorías. A la gente del LORCA le ha pasado. La temporada pasada la estaba jugando aquí contra grandes equipos. Contra aquí los coreos están en primera. Hoy juega en tercera con la afición. La afición aquí sigue y tuvo que enfrentarse a una difícil decisión parecido a la gente del LORCA. Os decía que han tenido un proceso complicado los habitantes de LORCA, más o menos igual que en Logroño, porque son dos ciudades que han visto en sus estadios a muchos equipos. En este Francisco Artes Carrasco han jugado cuatro equipos como locales. El LORCA Deportiva, el que jugó en segunda división, el que vine a ver contra el Castellón y el que por cierto jugó y entrenó Unai Emery, el actual entrenador del Arsenal. El LORCA Atlético, el LORCA Fútbol Club y el LORCA Deportiva Club de Fútbol, que es la refundación que también juega en este estadio, que también juega en esta categoría y que muy pronto tendrá el derbi contra el LORCA Fútbol Club. Por lo tanto, los lorquinos tuvieron que elegir equipo. Una ciudad más eligiendo equipo. ¿Y por qué no ponemos fin a esto? ¿Y por qué no ponemos cabeza? ¿Y por qué no dejamos que cada ciudad tenga su equipo? O sus dos equipos o sus tres equipos. Pero siempre, sin desapariciones, sin ladrones, sin gente que motive que esto suceda. Ojalá no pase más. Ojalá no obliguen a una ciudad a tener que elegir entre dos equipos. Ojalá. Ojalá no obliguen a una ciudad a tener que elegir entre dos equipos. Descanso 0-1, pierde el Lorca, gana la Kultu, que tiene una historia curiosa también Y la voy a visitar, no sé cuándo, no sé dónde, bueno, dónde sí, supongo que en León Pero quiero conocerles bien a fondo, ¿por qué? Porque es un club muy curioso, es un club de León, estaba en segunda división el año pasado Y sobre todo gracias, económicamente, a Qatar, sí, sí, a Qatar Los dueños del club son la Academia Spire, una academia de fútbol con sede en Qatar Que persigue varios objetivos, uno de ellos es formar a futbolistas de Qatar Para que ese país que tendrá que acoger el Mundial, ya hablaremos algún día del Mundial de Qatar Pero también formar jugadores en el extranjero Y la Kultu es uno de sus bastiones, uno de sus equipos referencia a todo el mundo Y es que compraron el club, son actualmente los dueños y están muy encima Su presidente es qatarí y están, ya digo, muy encima del club Consiguieron el ascenso a segunda y este año el objetivo no es otro que volver al fútbol profesional León y Qatar, ¿quién lo hubiera dicho? Vamos a por la segunda parte Bueno, pues parece que va a ganar la Kultu Minuto 38, 0-2 está ganando la cultural y deportiva leonesa Que hace dos años ya se enfrentó contra el Real Madrid He metido 6, creo recordar, con un golazo de Nacho Y esta temporada tendrá otra oportunidad de medirse un equipo de Champions Pero... ¿es un premio de verdad? ¿Es un premio realmente que un equipo de segunda división o de tercera división se enfrente obligatoriamente contra uno de Champions o uno de Europa League Con la ida siempre en casa del equipo pequeño? ¿De verdad que es un premio? ¿Nos lo venden como un premio? Sí, pero yo creo que es más bien una encerrona y una medida Para quitarse a esos equipos de segunda B y tercera que sobran Y no darles las oportunidades que tienen o que creo que se merecen de crecer en la Copa del Rey Ya sabéis, dejadme en comentarios qué opináis Pero mi opinión siempre ha sido clara No a una Copa del Rey así Pues la Kultu La Kultu, como ya sabíamos 0-3 al final 0-3 se medirá uno de los equipos europeos de primera división ¿Y ahora qué? Pues ahora vamos a conocer a uno de los jugadores De la Kultu A un jugador muy especial Ahora sabréis por qué Porque es de mi tierra Porque está creado en mi equipo Y porque son auténticos fenómenos Vais a conocer a Liberto Beltrán Y vamos a preguntarle para un futbolista Desde dentro Si es verdad que es un premio O una trampa En esta Copa del Rey Pues ya estamos aquí con Liberto Beltrán Liberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer Para mí es muy especial Hacer este tipo de cosas Porque ya lo sabéis Y si no lo sabéis os lo digo yo Para mí los futbolistas de mi tierra Los futbolistas de Castellón Bueno, pues les quiero mucho Les apoyo mucho Y además Liberto Salió de la cantera del Castellón Por cierto Me parece Bueno, en fin Bastante mal Que nunca hubiera tenido la oportunidad Con el primer equipo Pero eso es otro tema Liberto ahora mismo es futbolista del Betis Está cedido en la cultura De la ley deportiva leonesa Y es un placer Hablar contigo Igualmente Ha jugado en segunda división También con el Elche Es muy joven Pero ya tiene Ya tiene bastante trayectoria Bueno Se hace lo que se puede Dentro de lo que cabe Dentro de lo que cabe Ahora Bernabéu Camp Nou Metropolitano ¿Tú crees que es un premio esto? Sí, un premio Al trabajo que estamos realizando Durante toda la temporada Y bueno Y quién sabe Si podemos dar la campanada Y hacer algo más bonito ¿Cómo es la cultura por dentro? Porque desde fuera El tema de Aspah Parece que hay Invertido ahí Mucho dinero Que los objetivos son claros Nos han dicho Subir a la segunda división Pero nosotros nunca hemos estado Sí, sí Dentro del club La gente La masa social que tiene La cultura leonesa Es muy grande Seguida hay un Se respira un ambiente de fútbol Y sobre todo dentro del club Es un club muy serio Muy profesional Y bueno Y la verdad que se agradece todo esto Qué bonito es Vivir un ambiente así En segunda B Que por desgracia No en todos los campos pasa Pero imagino que como futbolista Sí, además Después de la desilusión Que se llevaron Afición Del descenso Esta temporada pasada Volver a reengancharte A esta categoría Es muy complicado Y bueno Y el objetivo Sí que es verdad Que es el ascenso Pero bueno Tenemos que ir partido Ya me has dicho Que hay mucho ambiente Que mola respirar Ese ambiente de fútbol Pero yo creo que hay Un partido especial Ese derbi Contra la Ponferradina Que dentro de poco Se celebra en el Toralín Pero que por ahí Más o menos por abril Se jugar en el Reino de León Y oye Si te parece bien Podemos Responder alguna Que otra preguntita más Ese día Si tú quieres Lo firmamos Y nos vamos al derbi de León Por mí Estáis invitados A venir al Reino Y estaré encantado De recibiros Pues ojalá Vigamos en ese ambiente Liberto Un placer Y enhorabuena Dentro de poco Pues claro Chufan la tele Cuando jueguen contra el Barça Contra el Madrid Y ahí tendréis a Liberto Pues ha ganado la Cultu Como preveíamos Al final 0-3 Dos años después Volverá a jugar Contra un equipo De Primera División Contra un equipo de Champions Contra un equipo de Europa League Y dos años después Sigue la Copa Exactamente igual Exactamente igual Para los equipos modestos Ojalá Se cumpla lo que dijo Rubiales Ojalá la Copa Se haga más justa Trabajen por hacer una Copa Acorde a las necesidades Y a lo que yo creo que merecen Los equipos del fútbol modesto Y no les den ese falso premio De jugar contra un Barcelona Contra un Real Madrid Contra un Atlético de Madrid Para que les echen a las primeras de cambios Aquí tienen estos equipos pequeños de encima Y el resto se puedan repartir el botín Yo creo que en el resto de Europa Son justas La mayoría ¿Por qué no en España? ¿De verdad no se merecen estos equipos Tener una Copa justa? Ojalá el año que viene cambie Y podamos venir a grabar A un equipo modesto ¿Por qué no a partido único Contra un equipo de Primera División En su estadio? Muchas gracias por haber visto el vídeo Como siempre Dejad un like Y compartid el vídeo Y suscribíos Porque de verdad no cuesta nada Y nos ayuda muchísimo Y nos vemos muy pronto Próximo jueves Con más historias Con más curiosidades Con más anécdotas Con más fútbol Aquí en Youtube Gracias Hasta luego